Bueno, estamos esperando a Ajo y a Wally a ver si llegan, ¿entienden? Entonces, es por eso que... Va a haber un problema, porque si llegan no hay micrófono, no hay silla para tanta gente. No hay silla para tanta gente, es increíble. Pero hombre, sillas, sillas las podemos repartir aquí, cerca de dos centros. El problema es el micrófono, lo de las sillas es el concepto. Y no llega a la voz natural sin el micrófono. Hay mucha diferencia entre vuestra voz y la voz sin el micrófono. Así es, así es. Nos daría un salto grandísimo. Entonces, no... Hacia acá, sí. Vale, perfecto, estáis. Es que como había otra silla... Tú me dices, ¿eh? Ahí está bien, ahí está bien. Vale, ¿y sonido está todo bien? Sí. Bueno, a ver, yo les voy a hacer una introducción. La verdad es que, en principio, es un privilegio poder contar con los dos para llevar una entrevista de estas características adelante. Y el tema es que vamos a ser un poco caprichosos, Antonio, en la temática. ¿Vale? ¿Qué quiero decir? Bueno, ya lo que no haya escuchado ya... No, no, no. ¿Qué quiero decir? Supongo que en el tema de cuestiones de arte y demás, es un tema bastante gastado, porque siempre recurrimos a las mismas preguntas. Entonces, bueno, queríamos aprovechar un poco qué perspectiva o qué visión hay desde el mundo del arte, ¿sí? En este caso que vosotros lo podéis representar perfectamente, hacia la actual situación decadente de Occidente, de Europa y de España en particular. Podemos derivarlo por la línea del arte o podemos meternos en harina directamente y decir, bueno, para mí me parece que no, que el problema es solamente de carácter financiero y sin embargo las artes no se ven afectadas. O es un problema que nos baña y nos embebe a todo el mundo y lo que eso supone de cara a consecuencias. De cara a consecuencias en el arte y en el crecimiento cultural de este país. ¿Cómo empezamos? ¿Quiere usted lanzarse a la piscina? ¿A la piscina? ¿A con este tiempo? ¡Qué problema! Mira, tú pregunta lo que creas. Yo qué sé, tú tienes todo esto en la cabeza. Sí, sí, bueno, les hago una introducción. Básicamente es qué opinión, desde el punto de vista del arte, les merece lo mal que van las cosas en este país. Vamos a ir mal en qué sentido. Economía, corrupción generalizada a nivel de la dirigencia de todos los estamentos. O sea, no solamente porque en ocasiones echamos la culpa a los políticos, ¿vale? Pero vemos que la pátina de corrupción es generalizada. Digamos, toda la dirigencia de este país lo lleva bastante mal a nivel de corruptelas. Y eso, ¿hasta qué punto repercute en el pueblo llano? Sí. ¿Qué opinión les merece eso? Hombre, mira, yo te puedo decir. Yo es que soy muy pesimista en el sentido de que creo que la historia del hombre es muy oscura. O sea, que la corrupción es muy antigua. La bondad también es muy antigua, la maldad es muy antigua. Yo nací en el año 36 y a los seis meses empezó una guerra civil que duró tres años.